Dejo con Pablo Castellano, que nos va a hablar de seguridad y privacidad en la red. Bueno, hola a todo el mundo. Yo soy Pablo, vengo de Málaga, donde estudio género informática. Y en mis tiempos libres también me involucro en proyectos de software libre, soy programador. Me gustan los temas de seguridad en la red. Y bueno, eso es lo que vengo a hablar un poco ahora. Esta presentación va a ser, yo creo que bastante breve, pero es una muestra de lo que vamos a ver luego en uno de los talleres, en el de herramientas de seguridad en Internet. Bueno, esto es un poco el índice. Los temas principales aquí son la privacidad y las evidencias digitales, los logs, como se conoce en la jerga informática, que vamos dejando a medida que usamos servicios, como la web o la mensajería instantánea o cualquier otro servicio, llamadas, lo que sea. Bueno, la privacidad está regulada en la Unión Europea. En el 1950 se hace una convención de los derechos humanos y se adopta en Europa y, por lo tanto, en todos los Estados miembros un convenio que está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, entre otras cosas, regula la privacidad de las comunicaciones y la correspondencia. Claro, en 1950 el concepto de privacidad, pues, se queda un poco corto con lo que podemos entender ahora, ¿no? Internet añade nuevos conceptos y esas cosas, hay cosas que no quedan reguladas. Luego, por eso, hay varias directivas de la Unión Europea, empezando por la 97-66, bueno, un dato. Hay varias. La última creo que de 2006. Y, bueno, en general vienen a resumir que la interceptación de comunicaciones solo es legal en caso de que haya sospechas de delito. O sea, mediante una orden judicial, ¿no? No controlo mucho de temas legales, igual digo alguna burrada, si alguien controla más que me corrija. Y, bueno, las directivas, como decía, ¿no? Las directivas europeas regulan cosas como el spam, que en 1950 no tenía mucho sentido. Las cookies, que son pequeños archivitos que te van dejando las páginas web, por ejemplo, para recordar tu usuario, ¿no?, para no tener que introducir tu contraseña. Simplemente abres una web y ya estás identificado. Regula también la retención de datos, que, bueno, lo explicaba antes el chico de Telecomics, que viene a decir que los proveedores de servicios en Internet tienen que mantener, bueno, los historiales de conexiones, ¿no?, de quién ha enviado un correo, a qué hora, ciertos datos, y los tienen que mantener entre un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. Y, bueno, las directivas europeas, no lo explico aquí, pero cuando se decide, se apruebe una directiva europea, es algo que lo tienen que cumplir todos los estados miembros de la Unión Europea, pero cada estado miembro decide cómo se implanta, por lo que puede haber diferencias entre varios estados, ¿no? Y, bueno, también, bueno, una cosa que también se regula son la seguridad de los datos, por ejemplo, lo que sería relativo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, es decir, una empresa que tiene sus clientes o su base de datos de lo que sea, tiene que cumplir con una serie de requisitos para que estén seguros, no estén públicos, y que, bueno, cuidar de los datos de los clientes, por ejemplo. Bueno, este es el texto que se aprueba en Europa en 1950, lo voy a leer. Derecho, bueno, este es el artículo 8 en concreto. Derecho al respeto de la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Dos, no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud, de la moral, que es, bueno, un poco en vivo, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. Este es el texto que se aprueba en 1950 y que luego se va refinando. Y bueno, este es una captura de pantalla de algo que seguramente habéis vivido todos. El motivo, de luego, del taller es, aparte de, por una parte, concienciarnos de lo que estamos haciendo, los rastros que vamos dejando cuando usamos, por ejemplo, un navegador. Por otra parte, prevenir ataques, se podría decir, sí, ataques, y cómo usar aplicaciones seguras y qué aplicaciones son seguras y cuáles no. Este, por ejemplo, es un error que se puede dar por dos causas. La normal es que la página web siempre tiene HTTPS, el candadito que sale al lado de la dirección. Y la propia página web, vamos a ver, no quiero entrar en tecnicismo para no aburrir, si queréis luego en el taller podemos entrar más en detalles, pero digamos, el navegador por defecto no confía en quién ha firmado esa página web. Por ejemplo, la fábrica nacional de moneda y timbre, que es la que hace la web, firma las webs digitalmente del del electrónico, no viene, no está incluida por defecto en Firefox. Por eso sale este error siempre cuando la primera vez intentamos acceder, hacer cosas con el DNI o de la DGT o consultar datos de ese tipo. Y la segunda razón puede ser que haya un atacante entre nuestro navegador y un servidor web. Suena un poco fantástico, pero no tiene nada de superhacker, es una cosa súper sencilla y la idea es primero prevenirlo y saber qué supone una página de este tipo. Bueno, este tipo de ataques se llama mind the middle, hombre en el medio, por eso de que hay alguien entre tu navegador y la web que estás visitando que está espiando, o sea, puede que esté espiando esa conexión. Hay casos ya bastante relevantes, como son el del gobierno iraní, que es, bueno, creo que si pincho aquí, le puse un enlace. Bueno, son casos en los que se descubre que el propio gobierno es el que hace este tipo de ataques y el, bueno, en Irán lo hizo con Gmail. En Sirio, en la primavera árabe, se dieron cuenta de que lo hicieron con Facebook y en el gobierno chino, por ejemplo, es peor todavía porque te obliga muchas veces a obligar a darle a aceptar porque no tienes otra forma de conectar, ¿no? Continuamente te está, la única forma que tienes de acceder a una página con el candadito es pasar por él, por que él esté en el medio, ¿no? Y te pueda ver los datos que pasas. Bueno, puede darse más casos, no tienen por qué ser tan así, tan ataques, ¿no? Como simplemente que sea por un virus que tienes en tu ordenador o que, bueno, alguien esté en tu red o fuera de ella que esté jugando contigo. Entonces, este tipo de ataques es bastante difícil de evitar, pero podemos, como mínimo, darnos cuenta de que nos están posiblemente espiando la conexión. Vale. Bueno, esta parte termina aquí. Luego comento unas herramientas para hacer precisamente esto. Y esto que vemos aquí, vale, es un log, el EOG, es un archivo que por defecto guarda cualquier servidor web, cualquier página web que tú visites, en la máquina que está alojada se añade una nueva línea diciendo, pues, se ve la IP de donde procedes, se ve la fecha, bueno, esto no tiene nada que ver. Bueno, y más datos, ¿no? Como si la página la ha encontrado, no se ha encontrado, el navegador que usas, ¿vale? Esto automáticamente se hace, se graba en cada página que visita. Vale. Bueno, el taller va de eso, ¿no? De ser consciente de los rastros que vamos dejando en Internet y que hay muchos otros tipos de datos que vamos dejando y que el usuario suele ser totalmente inconsciente. Por ejemplo, el caso de los botones like de las redes sociales. Por ejemplo, bueno, el me gusta o el más uno o el cualquiera de estos, ¿no? O el retweet. Que permiten al, sin tú enterarte, permiten a, pues, al que haya puesto ese botón. O sea, no al que haya puesto ese botón porque posiblemente puede ser un bloguero que no tiene ni idea tampoco de que esto ocurre, pero permite que a Facebook o a Twitter, por poner dos ejemplos, sepan qué página has visitado. Cuando cargas una página con uno de estos botones, a Facebook automáticamente le sale una línea aquí, ¿vale? Sin que hayas visitado una página de Facebook. No sé si se ha entendido. Si además estabas identificado en Facebook mediante la cookie que antes también comentaba, el archivito este que dice quién eres, este dato también se lo manda. O sea, ya no es solamente que tenga el IP. Sabe concretamente que eres tú porque estás, además, identificado, ¿no? Bueno, ¿cómo evitarlo? Pues, bueno, borrar las sesiones. O sea, no lo evitan, ¿no? Pero esto lo he puesto, por ejemplo, en casos de cibercafés. Bueno, no suelo usar cibercafés hace años, pero sí que puede que ocurra, por ejemplo, en la universidad, sí que lo vi el caso, de que, no sé, cierras el navegador y se quedan los datos de las páginas que has visitado, ¿no? Tienes una simple opción que es borrar las sesiones, borrar las cookies, la caché, todo lo que has visitado. También se puede usar la navegación privada, que es ese botón que nos abre otra vez el navegador y automáticamente todo lo que estás viendo con ese modo no se queda guardado. Y luego unas extensiones extra en el navegador, que voy a explicar luego. Bueno, esto de los servidores autogestionados, no sé si conocéis, por ejemplo, uno de los más famosos en estos años, es RiseUp, que es un colectivo que ofrece cuentas de correo, blogs, y de manera que no tienes por qué acudir a una multinacional para hacerte simplemente un blog, ¿no? Y no tienes que montarte un ordenador en casa ni tener tu servidor. O sea, puedes acudir a ellos para que tengan un blog simplemente, ¿no? Este tipo de colectivos suele tener también una de sus prioridades, la privacidad, ¿no? No usar estos datos, por ejemplo, para venderlos a terceros o lo que quieran. Sí que pueden usarlo para fines estadísticos, pero bueno, garantizan que lo usan con un buen fin. Y el tema de los proxys y Tor, Tor ya ha salido bastantes veces esta tarde y voy a explicar un poquito qué es. Este tipo de herramientas no nos oculta la identidad, pero, bueno, sí, perdón, no nos anonimiza, pero sí que oculta nuestra identidad. En este caso, no saldría una IP, la nuestra saldría otra. Entonces, si continuamente usamos una de estas herramientas, pues puede salir una o siempre la misma o puede ir cambiando, de manera que el que ve luego este archivo no tiene ni idea de quién eres. Y, bueno, lo importante es eso, destacar que cada servicio necesita sus cosas, ¿no? Esto no... Por ejemplo, Tor no vale para todo, ¿no? Y, bueno, en cada caso hay que usar un tipo de herramientas. Las extensiones de Firefox que recomendaba, bueno, luego no sé si se colgará esta transparencia, creo que sí, pues será más útil, no puedes pinchar. Bueno, da igual, buscáis el nombre y os la podéis bajar. Pongo unos ejemplos que son estas, Foxy Proxy, que ahora explicaré lo que es un proxy. Es una herramienta que te permite gestionarlo y tener de forma fácil... Bueno, mejor cuando explique lo que es un proxy. HTTPS Everywhere es una extensión muy útil que hace que cada página que visitas te la uses, si es posible, con el candadito, con HTTPS. Eso significa que es una conexión segura y que los datos van cifrados. Pero tienes que darte cuenta de que no te salga la pantalla de antes porque en ese caso podría haber un riesgo de que tus datos, no sé, alguien los esté viendo. Pero por lo menos te enteras que alguien lo está viendo. Si no usaras el candado no te enteraría siquiera. Better Privacy, bueno, pues otro tipo de técnicas que usan, que son por ejemplo las mismas cookies de antes, pero con dos características. No expiran, porque suelen tener un tiempo en el que se borran, pues directamente no tienen y almacenan mucha más información. Y bueno, el otro no me entra en detalle. Luego están dos excesiones más. Una es Ghost3, que es curioso porque te va avisando por cada web que visitas las organizaciones o empresas o lo que sea, que están recibiendo datos solamente porque tú visitas esa página. Te salen mediante ventanitas y puedes pinchar en ellas por lo menos para saber tú también quiénes son ellos, ¿no? Ya que ellos saben quién eres tú y qué visitas, te permite saber un poco más de ellos. Y Priv3, bueno, otra técnica que usa para lo que comentaba, ¿no? En este caso, si visitas alguna de estas cuatro, una página que contenga un más uno, un retweet o lo que sea, no saben, no sepan quién eres. Un caso concreto, ¿no? Bueno, este era un proxy. Bueno, voy terminando rápido. Un proxy es simplemente un ordenador en cualquier parte del mundo que permite que nos conectemos a través de él y no conectemos directamente con la web, ¿vale? Si estos somos nosotros, Internet es una web, si nos conectamos nosotros sale nuestra IP, si nos conectamos a través del otro, sale la del otro. Puedes, bueno, puedes acceder, lo más interesante es que puedes acceder a contenidos que están bloqueados en tu país. Una IP va asociada al final a un país y, por ejemplo, hay tipos de censura por países, ¿no? Como ejemplo, luego muestro unos ejemplos de YouTube, por ejemplo, bueno, capaz de hacer censura de vídeos, pero según qué país lo hayan pedido, lo bloquean justo en ese país y al resto no. Luego pongo un ejemplo. Bueno, quedaos con esto. Es un ordenador intermedio. Bueno, otra versión es varios proxys, ¿no? Bueno, si alguien quisiera saber quién se ha conectado a través del proxy, podría hacerlo, tendría que ir al administrador de ese ordenador y pedirle los datos, ¿no? Mientras orden judicial. Si tenemos varios, pues tiene que ir uno a uno, ¿no? Lo vamos complicando. Y luego está Tor, que es ya la herramienta por excelencia, que, bueno, aquí tenéis un esquema. Alice tiene Tor, ¿no? Tor es esta red de ordenadores conectados y que proporcionan el servicio de Tor, que es cada vez que quieres acceder a esta web, pasa por unos ordenadores distintos y además ellos mismos no saben qué datos están pasando, simplemente este solo sabe que lo tienen que enviar a este y este solo sabe que lo tiene que enviar a este. Lo que sea, una petición, una página, lo que sea. Y, bueno, de manera que nos permite que, pues eso, cada vez vas cambiando de IP cada cien dos tiempos porque cada vez sale por un ordenador. Lo inconveniente es que la conexión va más lenta porque todo esto requiere un proceso de conexión entre ordenadores de todo el mundo. y, bueno, no debemos olvidarnos de usar HTTPS porque no nos protege de ataques de hombres en el medio, como explicaba antes. Y, bueno, algunos casos para que, no sé, puede que se vea esto de la censura, que está muy lejos, que no nos tocaría nunca, pero no tenemos que irnos a ejemplos tan lejos como China o Irán, pero los tenemos más cercanos. Y, bueno, el taller estaría bien que vinieran, bueno, tú al que quieras, ¿no?, pero bloggers, también, como explicaba Lali antes, o periodistas que son... lo pueden llegar a necesitar en el futuro y nunca está de mal saber cómo se usa porque puede que luego te haga falta y lo agradezcas. Este es el caso del YouTube Alemania, en el que, bueno, si alguien ha vivido en Alemania en los últimos tres años, posiblemente se ha encontrado este mensaje que dice que, bueno, Gemma es la SKA alemana y que lo ha bloqueado en... ese video está bloqueado en Alemania. Luego está... es curioso, ¿no?, y gracioso, que, bueno, Gemma se dedica indiscriminadamente a bloquear todo tipo de cosas sobre lo que ellos tienen derechos y luego hay una noticia de que Sony les acusa de perder millones porque es publicidad que está pendiendo, ¿no? Perdiendo por... porque la gente no puede visitarlo. Sin que Sony le haya pedido que bloqueen, ellos bloquean masivamente. Si te conectas desde España, lo ves perfectamente. Otro ejemplo que he pillado bastante cerca, no sé si lo conocéis. Este chico en... creo que fue en julio, por tirar dos huevos a una sede del PP, lo arrestaron y le dieron una paliza. Hizo un video en que contaba su caso y a principios de septiembre, si visitáis la web que está aquí, YouTube, podéis ver esta captura, ¿no? Este contenido no está disponible en tu país debido a una solicitud de eliminación gubernamental. Y, bueno, o sea, tú te conectas desde Francia y también lo puedes ver, pero si te conectas desde España no puedes verlo. Y no solo eso, porque se puede ver, yo lo he probado, desde fuera sí que se ve, pero se ve también como han dejado de crear el debate, los comentarios que va dejando la gente hace ya un mes que nadie deja un comentario. Y, bueno, otro caso que surgió este lunes, que condenaron a los dos editores de la revista Café and Jet, que salió ayer en los Oscars, por denunciar una trama de corrupción en la sanidad pública catalana. Quizás Wikileaks, que lo conocemos todos, nos pilla muy lejos, pero ya estáis viendo como casos, hay casos que no, muy cercanos. Y nada, luego, si venís al taller, hablamos de lo que queráis, de VPN, criptografía, cifrar tu disco duro, ya lo que vayamos viendo y lo que más os interese. Y para todo además podéis usar el manual de Hacktivistas, que es un colectivo que lanzó, bueno, el manual de desobediencia a la Elysinde, es muy sencillo, tiene recetas para, bueno, para saltarte a censura, te explica qué método de censura se pueden usar en los países, y cómo instarte programas, y cómo hacer una serie de cosas, y, bueno, para saltarte esto, esto censura. Y nada, ahí está mi dirección de contacto y nos vemos luego en el taller, los que vengáis. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muchas gracias por tu explicación y pequeña introducción a todo lo que podríamos hacer. No es una pregunta sino una chapilla, que es que me falta un paso intermedio entre lo que ha contado Almeida de la criminalización de los cambios de código penal y tal, y llegar al paso este de empezar a usar TOR. Creo que hace falta un debate intermedio que es si queremos hacerlo, porque sería entrar en una batalla que con la cultura organizativa, principios organizativos que tenemos, hablo en términos de movimiento, 15M o como lo llamemos. Decía que es una batalla que con los principios organizativos que tenemos no podemos ganar. Por ejemplo, yo puedo usar TOR, para tuitear, pero si quiero que la reunión de la Comisión de Comunicación de la Asamblea de mi barrio sea abierta, no me va a pillar un man in the middle sino el secreta in the middle que venga a la reunión. Entonces, creo que antes tenemos que pensar si queremos dar este paso de empezar a cubrirnos antes de aprender la técnica y es una reflexión que hay que hacer. Creo que es bastante más amplia que solamente el tema técnico de cómo se usa TOR como tal. me voy a dar el permiso de responder como Xnet. Nosotros creemos que el movimiento con sus prácticas abiertas en general transversal y de transparencia de que hay cientos de miles de personas que están utilizando esas herramientas yo creo que de alguna manera nos blindan en parte de las prácticas o por lo menos por ahora pero al mismo tiempo pensamos que tiene que haber es un camino que tenemos que empezar a pensar y también a empezar a conocer porque si hay gente que lo quiere hacer. Entonces, por eso creíamos que era importante introducir esto en el foro pero evidentemente el debate que plantea yo creo que es muy importante para seguir profundizando este camino. Otra pregunta por ahí ahora después respondes a alguien más. Vale, pues le damos el responde y ya si no paramos y seguimos el taller, ¿vale? Que ya estáis muy cansados hacemos un descansito bueno que lo merecemos. Bueno, simplemente decir que son herramientas extras que nunca está mal conocer no está de más y que sí, podemos tener ese debate si queremos usarlo pero bueno si llega el momento que queremos usarlo y no sabemos usarlo pues estamos mal. Nada más. Vale, pues paramos. No, vaya.